Los dueños de la disco, los nenes de Medellín. Perros, póngase en la República, gatas, todos en la disco, gatas, póngase en Ayacalía. Vamos a bailar. Espérate, espérate, déjame entrar a mí primero. Quiero una baby de robleo, eso es que pide un perreo. Pide un pasto y botelleo, la que me pide algo serio la bloqueo. ¿Dónde está la compa? Es que no lo veo. Espérate, somos un cable de alta tensión, si tú quieres sentir la presión. Espérate, andamos con el rookie en esta ocasión, si quieres más acción. Te voy a comer ese chulo, 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 pero sin nacho. Chulo, 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 pero sin nacho. Quiero una baby de Medellín que sea independiente. No importa lo que diga la gente, mezclo ron con agua al diente. Y lo cante en la disco. Perros, póngase en arrepulear. Gatas, todo se la disco. Gatas, póngase en ayacaliar. Vamos a bailar. Andamos con el rookie en esta ocasión, si quieres más acción. Te voy a comer ese chulo, 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 pero sin nacho. Pero sin nacho, me gusta como te ves con tu combi Versace. Qué rico como vuelve, baby, tu PH. Quiero que mueva el culo cuando el DJ es crache. Una criminal como Nati Nachi. Te gusta por delante y te gusta por detrás. Cuando tú estás conmigo, te viene en splash. Te gusta el sexo y te encanta el cash. Money, money, sex, money. Te la pasas chingando, escuchando Bad Bunny. Money, money, sex, money. Te la pasas chingando, escuchando Bad Bunny. Esta voy a comer ese chulo, 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 pero sin nacho. Chulo, 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 pero sin nacho. Nosotros somos el padre, yo, Danny Magneto. Danny Magneto, baby, el Rookie 360. Andamos con Rookie 360. Dímelo, B.O., el dueño del truco. Lo de nada es más de gym, baby. TTR, pa' me dacha, pero me gusta decirlo. Money, t'y Danny, baby. Culo, 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 ya tú sabes, el del barrio.